La Feria del Libro Nacional y Popular Muchos momentos interesantísimos Que vamos a comentar en este momento Con uno de sus organizadores Que es nada más y nada menos Leandro Busato Lo conocemos, que es jefe del bloque justicialista De la Cámara de Diputados y Diputadas de dicha provincia Leandro, muchas gracias por estos minutos Acá te saludamos en Radio Rebelde Nahuel y Tomás, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande Primero, bueno, de nuevo gracias por estos minutos Sabemos que son unos días con mucho trabajo Leandro, en principio ayer hubo dos visitas estelares Que fue noticia en todo el país Y también en Latinoamérica Lo que fue la visita de Evo Morales Y nada más y nada menos que el presidente Alberto Fernández Donde dieron conferencia de prensa Y además una charla que dejó muchas ideas y títulos interesantes ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste vos por ahí atareado? Imagino que vos por ahí no lo disfrutaste tanto Pero ¿Cómo fue eso que dejó? No, la verdad que estoy todavía tratando de despertar Porque he vivido un sueño Para cualquier militante político Gozar del privilegio O acompañar a Evo Morales durante 48 horas En nuestra ciudad Hacerle conocer nuestra realidad Y de alguna manera Que aprenda de boca nuestra Lo que es la provincia de Santa Fe Es un sueño hecho realidad La humildad de un dirigente Cuya grandeza solo se puede medir En la visión y el amor que ha despertado Nuestro pueblo y nuestra ciudad Como el caso de Evo A mí me ha conmovido profundamente Así que estoy Estoy realmente muy contento Agradecido haber tenido esa enorme oportunidad Que nos presenta todos los días Y encima cerrarla con un panel Conmemorando 17 años del Noel Alca Con la presencia ni más ni menos Que del presidente de la nación Con una serie del libro Que realmente ha crecido Más allá de lo que nosotros esperábamos Después tuvo Alejandro Dorina Hoy está el chico urbano Mañana está David Rieva Bueno, muy contento Es un momento muy importante Para América Latina Acaba de ganar Lula en Brasil Y para nosotros Realmente es todo Un panorama de expectativas Y de esperanza nuevamente En nuestro continente Que permite pensar en la vuelta De una América Latina unida Conformando la patria grande Leandro Sigue Sigue hoy Sigue Sigue mañana ¿Qué podés decirnos De lo que viene En estos dos días? Hola, hola ¿Cómo? Sí Que la feria Sigue hoy Y sigue mañana ¿Qué podés contarnos De lo que viene De lo que falta De lo que se va a poder disfrutar? Bueno Hoy en el día de hoy Ahora las Diecisiete horas Que comenzamos Hay un panel Compuesto por Por compañeras Con una destacada Trasectoria política Institucional Un conversatorio Feminista Va a estar Victoria Tolosa Paz Ministra de Desarrollo Esencial de la Nación Va a estar Alejandra Rodenas Que es vicegobernadora De la provincia Santa Fe Va a estar Celia Arena Que es ministra de Gobierno Y Norma López Que es concejala de Rosario Vicepresidenta Del partido justicialista De la provincia Va a haber una serie De presentaciones artísticas Y a partir de las ocho de la noche Tenemos actividad en la calle Con dos bandas musicales Y el espectáculo Del Choco Urbano Que es un espectáculo Que hemos gestionado En el Ministerio de Cultura De la Nación Y el día de mañana Hay una serie De actividades Una serie De presentación De libros Echa provecho Para hacerme Un poquito Autobombo Voy a presentar Un libro Que hemos publicado Recientemente Diría que estamos Estrenando Que se llama El grito del siglo XXI Que es de nuestra autoría En donde escriben Entre otros Pedro Loperetti Respecto a la necesidad De modificar La propiedad De tener Una provincia De Santa Fe Y obviamente Que el cierre De la feria Es mañana a las ocho Y media de la noche Con la presencia De un hijo De esta ciudad Que es David Eva Que va a ser Su monólogo El mago del tiempo Y que seguramente También nos va a dejar Algunos conceptos políticos Nos va a ir explicando Y es un compañero Muy comprometido también Así que estamos Contentos De recibirlo acá Andro Buenos días Tomás García Te saluda ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien Bien Un gusto Poder hablar con vos Y me quería meter Un poco En lo que fueron Los discursos De ayer De Evo Y de Alberto Y Alberto Reivindicando Muchas de las cosas Que hizo Evo Para Mantener Los recursos Naturales Y que los El dinero Digamos Quede En Bolivia Y no salga Fuera O la ganancia Digamos Queda fuera Y hablando Y hablando Mucho Del litio Y de Estos recursos Estratégicos Que compartimos Tanto Bolivia Como Argentina ¿Cómo lo viste Vos el discurso? ¿Cuáles te parecieron Las ideas Las ideas principales Que hay que Agarrar De ahí? Bueno La primera idea Principal Que Evo dejó Muchos conceptos Interesantes ¿No? El primer concepto Interesante Que yo destaco De Evo Es Unidad La diversidad Para enfrentar La adversidad La idea De que Provenimos De lugares Distintos De lo que Tenemos El imperio De construir La necesidad De la unidad Perdón Y que esa unidad A pesar de Revestir características Diferentes Tiene que ser En función De enfrentar La adversidad Que le plantea Claramente Un modelo Imperialista O un modelo Neoliberal En otro pueblo En la provincia De Santa Fe En la Argentina Unidad La diversidad Para enfrentar La diversidad Parece que Es una frase Que uno tiene que hacer Permanentemente Lo segundo Evo es parte De una Una generación De dirigentes Que ha podido Gobernar Demostrando algo La política Siempre puede Ir hacia adelante Y la política Siempre Tiene que enfrentar Decisiones Y en esas decisiones Tiene la posibilidad De generar sentido No de seguir El sentido común Digo esto Porque vivimos En una época En donde Los gobiernos Populares Están respondiendo La América Latina Felizmente Pero también Navega La sensación En los que Hacemos política De que la política Empieza a tener Un límite Y que esto No se puede hacer Y que estamos En una ola Más bien Reformista No revolucionaria Y lo debo ayer Para mí Hay que tomarlo En ese sentido La política Siempre Siempre Puedo ordenar Y yo ponía El ejemplo De cuando El día Que tomó La decisión De nacionalizar Los hidrocarburos El primero de mayo Del 2006 Sus propios ministros En algunos casos Tenían dudas Y le planteaban Lo que eso iba a generar En términos de enfrentar gente Sin embargo Comó la decisión Y generó Un antes y un después En Bolivia Hoy En el 2022 Esa decisión Puede ser claramente Que Argentina Bolivia Chile Se potencien Básicamente Como productoras Y generadoras De litio Y que permitan Claramente Que América Latina En estos tres países Encuentra potencia En uno de los combustibles O uno de los Minerales Más necesarios Y más buscado Probablemente Para los próximos 20 o 30 años Porque está Ni más ni menos Que en juego Las decisiones energéticas Así que el mensaje Que Evo deja Es Se puede Y siempre se puede Hay que tener Decisión Firmeza Y espero que también Eso nos Nos exhorta A nosotros Como peronistas A salir de ese lugar Como decir Bueno Pasó esto Y entonces No tengo margen Para hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Evo lo hizo Con los hidrocarburos Bueno Nosotros tenemos Que hacerlo también Sabiendo que eso Probablemente Te genere Algunas tensiones Pero que Las tensiones Tienen que ser Siempre puestas En la perspectiva De que Esas decisiones Son siempre En resguardo De los intereses Populares ¿Y cómo ves Las tensiones Que hay Dentro del Frente de todos Ya pensando En el año que viene Lo que puede pasar Con las elecciones ¿Ves que Luego de algunos Cambios En el gabinete Nacional Y demás ¿Hay una unidad Mayor O ves todavía Que Quedan muchas cosas Que hay que charlar Puertas adentro Para consolidarlo Seguramente Hay cosas Para charlar Pero Quiero apagar Un ejemplo Futbolero Porque estamos A punto De jugar Un mundial ¿Ustedes creen Que los 26 Futbolistas Que juegan En Argentina Son todos Amigos O piensan Exactamente Igual Saben Más cosas O se llevan Bien Personalmente Y van a comer Uno a la calle A los otros Yo creo que no Y sin embargo Tienen que hacer Todo lo posible Para que Argentina Gane Bueno Yo creo que Los dirigentes Políticos Tenemos responsabilidades Que son mucho Más importantes Que saber Si nos llevamos Mejor O peor Con un dirigente O si somos Amigos De mí O de otro Me parece Que el Frente de todos Tiene que terminar De convencerse De que no estamos Acá para saber Con quién Tengo más afinidad Estamos acá Para resolver problemas Medianos Y urgentes De un montón De gente Que está esperando Que el perdido Le resuelve Los problemas Entonces Hay que hacer Menos interna Y más externa Hay que preocuparse Más por la gente Y menos por la salud De los dirigentes Y eso nos cabe a todos Yo la verdad Cuando me preguntan Qué pirada De las internas Por qué No, hasta cuándo Vamos a estar hablando De eso Para internas Fijemos lo que pasa Junto por el cambio Que son Digamos Una manga De rejuntado Que lo único Que busca De enterrar El peronismo Para siempre Y no lo entierran Por una botella En folclórica Lo entierran Porque se entierra El peronismo Entierran La noción Y la certeza No se llama justa Entonces ¿Hasta cuándo Nosotros vamos a estar Dirimiendo Nuestras internas Ombliguistas Y no vamos a estar Mirando Lo que está pasando En la calle Yo me dedico a eso Si alguno Quiere dedicarse a otra cosa Bueno La verdad Me parece que estamos Para cosas más grandes Y no lo entierran Y no lo entierran